Mi nombre es Dani Guaya, soy de la provincia de Loro, del cantón Santa Rosa. El grupo viene funcionando desde el año 2010. Al inicio hacíamos música boliviana, lo que es la salla, los capulantes. Invito a todos ustedes a que nos sigan en las redes sociales y que puedan disfrutar de lo que es nuestro color, nuestra cultura que es tan oica y maravillosa. Nuestras tradiciones no deben morir. Estamos representando a un cantón, esperamos su apoyo. Desde la capital camaronera de Ecuador y del mundo, nosotros somos el ballet cultural Samy Chay. Y así lo bailo desde mi querido cantón Santa Rosa. ¡Que viva Santa Rosa! ¡Que viva! Voy llegando donde mi Marta Julia. ¡Marta Julia! ¡Hey, Marta Julia! El sí que molesta mucho, pero también me hace reír. Me voy a regalar un poco, por si acaso. Comadrita, comadrita, aquí le traigo unos pescados para un rico ceviche y una manita de guileo para unos chifles, comadre. ¡Ay, compadre, pero servido de algo! ¡Que viva una gallina para el arroz con bollo, como nos gustan los santarroseños! ¡Claro, comadre! Pero eso dejémoslo para después. De todos los animales, yo quisiera ser mosquitos para entrar por tu cuarto y robarte un besinito. Estos mozos de ahora tienen muchas pretensiones, que no se ven todavía de amar a los cielos. Comadre, los tengo bien amarrados, pero hay buen verso para ver si la convenzo. Tres veces agarré la pluma, tres veces se me cayó, tres veces escribí su nombre y nunca se me olvidó. No se asombra, compadre, eso no es una pasada. Cuántas veces le repito que yo soy mujer casada. Comadre, mi corazón, comadre, no me diga eso. Dicen por ahí que compadre, que no come, comadre, no es un buen compadre. Ay, compadre, pero usted sí que ha sido el mismo diablo, ¿no? Si me conociera, comadre, quisiera ser pajarito con patitas de algodón para entrar a tu techo y tocarte el corazón. En un jardín delicioso de una flor me enamoré. Y como fue tan precioso, yo mi corazón me entregué. ¡Vamos, comadre, vamos! Si casarse fuera un día una semanita o dos pero eso es toda la vida y eso sí no quiero yo. Yo también quiero casarme como todas las demás con un joven de mi gusto que no lo puedo encontrar. Y con ustedes el ballet cultural Sammy Chay. De nuestro volumen catorce La orquesta de Guayaquil Amores de Ritmo ¡Venga, orquestía! Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador vive alegremente como un ruiseño el hombre querido dueño de mi amor a quien le he confiado todo mi querer llevas en el alma solo de mi amor la expresión sincera de mi gran ciudad único de amor está en el corazón por eso te quiero con predilección único de amor está en el corazón por eso te quiero con predilección para ti mi lindo chulito Amores de Ritmo Mi lindo chulito mi amor mi vivir el sueño más puro de mi frenesí y ese chale ingrato que cerca de nuestra la aventurosa de mi corazón tú serás tus labios ahora mi vida en algunas noches declaró pulmón serás mi alegría serás mi placer porque con el tiempo nos posee de ser para que lo conoces a Jack Guerrero mi linda Teresita y de amor y a Susión Marchant Mi lindo chulito mi amor mi vivir el sueño más puro de mi frenesí y ese chale ingrato que cerca de nuestra la aventurosa de mi corazón tú serás tus labios podrán mitigar en algunas noches declaró pulmón serás mi alegría serás mi placer porque con el tiempo nos posee de ser amores del ritmo pegando porque sea es la historia de un árbol sagrado con grandeza y majestuosidad en el primer llanto de enero a diciembre destella belleza y tranquilidad y la gente viene toda entusiasmada con embeleso al duro guayacán para meditar y así festejar flores y vientos de su iluminar gordo de colimés cae en este suelo de esta tierra hermosa y sin un lugar es nuestro cantón querido y colimés con su gente fuerte y sin igual con nuestra madre santa rosa que ha bendecido este lugar al florecimiento del guayacán con su gente fuerte y sin igual este es mi lindo colimés y su hermoso destellar es la historia de un árbol sagrado con grandeza y majestuosidad en el primer llanto de enero a diciembre destella belleza y tranquilidad y la gente viene toda entusiasmada con embeleso al duro guayacán para meditar y así festejar flores y vientos de su iluminar flor de colimés cae en este suelo de esta tierra hermosa y muy singular es nuestro cantón querido y colimés con su gente fuerte y sin igual con nuestra madre santa rosa que ha bendecido este lugar al florecimiento del guayacán así es mi colimés en mi lindo Ecuador bailemos juntos con la agrupación corazón ecuatoriano así es mi colimés y así es mi colimés Música Música